Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud. Gracias a todos por estar aquí. Hoy nos encontramos desde Hawaii Bar & Restaurant, donde hicimos un escante aquí celebrando el aniversario de los cuatro datos. Prontamente puede que volvamos para acá y vaya a ser mejor o peor. Eso depende de usted como lo quiera ver. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube como La Vuelta PRN. Instagram como La Vuelta Podcast. También nos consigues en los streaming de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, iHeart Radio y un sinnúmero más. Así que nos puedes buscar y escuchar de todas partes que te encuentres y te puedes vacilar La Vuelta, un podcast con actitud. Gracias a mi pana Borincano 21, que como ven, estas gorras que ven aquí de La Vuelta y de la selección de Puerto Rico, que ya vimos acerca el clásico, están a la venta en borincano21.com o borincano21 en eBay. También a las chicas, como invitados. Si quieren vestir bien y quieren estar a la moda, busquen rosaline.boutique.com, rosaline.boutique.com, también en Facebook o en Instagram. Y para los boys que les gustan los tatuajes, pueden buscar a Silent Fortune Tattoo en Morovia, allá con mi pana Paco y todo el corillo que te va a tratar súper brutal. O sea, búscalo en las redes sociales, haz tu cita y hazte el tatuaje que quieras y también a la gente que quiera aprender luchar libre en el área este. Y limítrofe está Aritude Wrestling Academy con mi pana, el hombre de la fuerza de 10, Mr. Big, que está allí. Te puede enseñar con toda la gente que tiene allí. De ahí han salido buenos talentos. Tú puedes ser el próximo, así que búscate a Aritude Wrestling Academy con Mr. Big. Ahora sí, hoy tengo una gran invitada, una persona que ustedes la están viendo desde hace un tiempo ya por ahí, haciendo entrevistas. Muchos luchadores han ido a diferentes compañías, no solo en Puerto Rico, también en el exterior. Y ha estado hablando con las grandes superestrellas de la WWE, que recientemente las vimos por ahí haciendo de la suya. Ahora mismo colabora con nuestros amigos de Lucha Libro Online. Y me refiero a nada más y nada menos, que a Isa la Demon Diva. Isa, bienvenida, ¿cómo te estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias, estoy bien alegre de estar aquí con ustedes. Un honor, un honor, gracias por la invitación. Un honor, un honor de nosotros, de verdad. Y como estaba diciendo, llevamos tiempo viéndote en los diferentes carteleras, entrevistando a los muchachos, las muchachas. De vez en cuando te tiran los trips para los premium live events de la Tonya de Lujo, los pay-per-views, como los conocíamos todos nosotros. Y entrevistando a todo el mundo. Isa, ¿cómo la lucha libre llega a la vida tuya y cómo tú te mezclas en todo esto? Yo tengo una relación bien tóxica con la lucha libre porque nos dejamos y volvemos y nos dejamos y volvemos. Don't we all. Don't we all. Ahora mismo estoy en esa. Yeah. Mira, yo empecé viendo la lucha local. Obviamente yo me crié aquí antes de mudarme para los Estados Unidos. Y eso fue Capital Sports Promotion, esa era que se conocía. Mi primera memoria es Carlitos Colon contra Duda de Buche cortándose. La clásica. Exacto. Ese fue mi primer feud clásico que yo recuerdo haber visto. Me recuerdo, mi primer crush era Ricky Santana. O sea, te hablo de los old school. Old school. Entonces yo lo vi y obviamente cuando empecé a, estaba en high school, ya no lo quería ver. Empecé a ir a la universidad. De ahí me fui para los Estados Unidos. Mis prioridades cambiaron. Claro. Y ahí pues yo la dejé de ver. Pero yo me crié con la lucha de acá. Ok. Y cuando mi hermana decidió venir tres nenes, yo dije, bueno, pues déjame buscar qué les gusta para, tú sabes, para Bon, para mi sobrino. Y les gustó la lucha libre. Eso que entonces ahí me puse a verla otra vez y... Y regresaron. Y regresaron. Yo le prometí al sobrino mayor que yo le iba a llevar un episodio de Ron. Entonces yo no estaba siguiendo la lucha en ese tiempo, pero lo llevé en el 2013 a un episodio de Ron, el Barclay Center, que es donde están hoy, de hecho. Y me enamoré. Yo me enamoré de ese evento. Yo no sabía qué estaba pasando, pero me lo gocé enterito. Y de ahí no la he dejado de ver. Seguiste viéndola ahí hasta el sol de hoy y sigues por ahí para abajo. Obviamente muchos de nosotros empezamos con lo que es Capitals Post Promotion de Chamaco. Y ver todas esas superestrellas, a Carlos, a Tula, el Invader, a R. González, Chiqui. Los otros días lo entrevisté y yo por dentro estaba, oh my God. Chiqui, yo lo conozco desde, wow, desde que tengo como seis años, cinco años. Yo conozco a Chiqui, fue el padrino de la primera boda de Sabio. Cuando yo cargaba los anillos, yo vió bastante. Y ustedes han visto las fotos ya por ahí. Y sí, todas esas superestrellas y esos tiempos de aquí de Puerto Rico que eran tan brutales y se llenaba tanto. Y todas las semanas tú querías ver qué iba a pasar la próxima, a ver quién se va a vengar, lo dejaron este en el hospital. Todas estas cuestiones que todavía el sol de hoy nos gusta, por eso estamos aquí hablando de eso. A mí nunca se me olvida que mi papá me traumatizó cuando me enteré que no era de verdad. Porque yo me traumaticé porque hicieron una historia que le habían quemado la cara a Ricky Santana. Y apareció con unas vendanas y yo llorando porque ahora nos iba a ver lindo. Y papi tuvo que darme las noticias de que, tú sabes, no todo lo que veía era real. Y todavía veo traumatizada por eso. La buña de que le integraron a Carlos en los ojos tampoco era agua a lo mejor. Y nosotros acá sufriendo. Pero yo me lo creí completo. Entonces, estábamos hablando antes de empezar que somos casi compueblanos, vivimos cerca. Yo soy de, como yo digo, Vega High y este es Vega Low, Vega Baja y Vega Alta. Pero que estudiaste en mi pueblo. Ya, yo estudié en la Aladí. Y sale a reducir que se graduó en la misma high school que yo me gradué y mi hermana mayor, mi hermano mayor y mi hermana que en la Aladí, en la Vega Alta. Fíjate, wow, con Yair Molina también, que es de esa clase. Eso, mira para allá, qué chiquito es el mundo para que ustedes vean. Entonces, obviamente, como dijiste, saliste de la escuela, fuiste a la universidad, te mudas a Estados Unidos, estás allá, toda la cuestión, con tus solinos regresas a la lucha libre. Y te hiciste fan, más o menos para qué tiempo fue que te... En el 2014 fue cuando le empecé a ver que no he parado. Ok. Que no he parado. O sea, antes de eso es in and out, in and out, pero después de ahí me quedé. Ok. Y una vez regresaste, pero también seguías viendo entonces la de acá de vez en cuando. No. No. Cuando viré para acá fue que me quise volver a envolver. Tú sabes, yo la veía, pero de lejitos por las redes, pero no estaba, ¿sabes? Algo que yo le digo a la gente, que se quedan bien sorprendidos hasta el día de hoy, es que yo me pongo más nerviosa a entrevistar al talento de aquí que al de allá. ¿De verdad? Porque las historias yo las sé completas, yo sé qué preguntarle, pero cuando yo llegue a... Ahora me siento un poquito mejor porque ya estoy 100% envuelta. Pero usted fue uno de los primeros que yo entrevisté, que yo tenía que decir, mira, él es él, está haciendo esto y esto y esto. Y yo le tengo una pasión y un respeto a lo que ustedes hacen, que yo nunca me quiero ver irrespetuosa. Pero si te hago una entrevista sin saber quién tú eres, para mí es una falta de respeto. Y también soy mujer, en esta industria no hay muchas mujeres, eso tampoco quiero que la gente diga, ¿quién es esta jibaraí que no ve lucha que me está entrevistando? ¿Entiendes? Eso al principio me pone bien nerviosa porque yo quería saberlo todo y lo absorbi desde que yo llegué aquí, todo lo que he hecho es absorberlo. A veces voy con Lucha Libre Online y si voy me siento a ver los shows para saber lo que está pasando, para mantenerme al día. Pero al principio sí, porque yo no sabía nada de lo que estaba pasando acá. Estaba ajena a lo que sucedía en la isla referente a la Lucha Libre. Correcto. Entonces, ¿cómo es que tú llegas a Puerto Rico y llegas al club, al clan Lucha Libre Online, con nuestro padre Javier, que lleva años con esta página y ahora mismo goza de una fama, se puede decir, mundial, con muchos seguidores alrededor del mundo, muchos views, está en todos lados, ellos comentan de la Copa Mundial, de MMA, de Lucha Libre, de todo tipo de deporte. Y entiendo que está bien porque a la gente que le gusta la Lucha Libre, en su mayoría, por lo menos yo, a mí me gusta todo tipo de deporte y me gusta estar al día con todo eso. ¿Cómo te hacen ese acercamiento para venir acá a Lucha Libre Online y pertenecer en la entrevista? Lucha Libre Online entró en mis DMs. O sea, yo llevo desde el 2015 haciendo podcast, en mi YouTube desde el 2016, y ya llevo dos años con Wrestling Inc., lo cual es una plataforma enorme, pero en inglés no. So, yo con Wrestling Inc., yo les hago a ellos tres shows a la semana y colaboro con ellos también. So, ellos ya estaban viendo y Michael me mandó un mensaje, yo le dije, mira, yo estoy loca por empezar a hacer más contenido en español. Yo le dije, mira, estoy un poquito nerviosa porque yo te hablo en Spanglish. Eso es lo que yo hablo. Y él me dijo, nosotros aquí todos hablamos de Spanglish, olvídate de eso, vente. Y ya cuando le dije que ya estaba local, pues mejor todavía. Y desde ahí empecé y no he parado. Qué nice. Michael, que tremendo, tremendo chamaco, tremendo profesional. Sí. Y apasionado de lo que hace también. Mi respeto allá a Michael y a Dector Combo. Este, la primera vez que viniste a hacer contenido, otra, a colaborar con Lucha Viviente, ¿fue con nosotros en Ponce? O ya tú lo habías hecho unas cuantas. Había hecho una antes de ustedes en el dojo de Espíritu Pro. Ah, en Espíritu con Mike. En Espíritu Pro con Mike. Y ahí fue una de las primeras que hice en persona y después fue la de ustedes. La de nosotros. Yo voy a hacer entrevistas ahora y las veo como las hago ahora y a las diferencias de noche y día. Sí, no, es lo mismo que cuando uno hace los primeros podcast de uno y tú los compares y ves los primeros tres y ves los de ahora y dices, ¿qué carajo yo estaba haciendo aquel tiempo? Eso pasa, me había pasado también. Entonces, con Wrestling Inc. llevas un tiempo también con ellos, que también es una plataforma que la ve mucha, mucha gente. Pero eso es en inglés. En inglés. Y tú cubres lo que sucede, WWE, AEW. Ya, con ellos yo cubro NXT, AEW y SmackDown y Rampage. So, los post shows, haciéndole un review y hablando de lo que pasó esa noche. Y usualmente después de los PLD, si estoy disponible, si no estoy por allá viéndolos en vivo, pues les hago los post shows a ellos también. Y yo recuerdo cuando a Jean Ponce, que tú estabas y estabas, estabas Javier, y dice, no, mira, está la muchacha nueva de nosotros. Y yo recuerdo que si una entrevista yo, le dije, Javier, yo estaba bien bici, déjame salir de unas cosas y tan pronto yo me saco, pues, yo lo hago, yo no tengo problema. Yo siempre colaboro con, porque todos somos compañeros de esto y nos gusta, o sea, estamos en el mismo barco. Cogemos por diferentes rutas, obviamente, diferentes tipos de contenido, pero en la misma especialidad, que es la lucha libre. Y te recuerdo desde ese día que entrevisté a esta par de los muchachos, después cuando tuve un break de los poquitos que tenía, pues, hice la entrevista contigo. Y todo, nada, es que ché. Eso fue un día bien especial para mí, porque fue, yo había escuchado ya de lado, estaba, como te dije, estudiando todo lo que estaba pasando para mí, pero fue uno de mis primeros días que estaba en un evento grande, con una compañía y haciéndolo en español. Y yo traté de hacerlo mejor, no sé si me notaba, pero yo estaba nerviosa. No, yo creo que lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Había un ruido brutal, pero es parte de cubrir, ¿verdad?, cuando uno está en vivo, que está en el hit of the moment, en el momento, como uno dice. Obviamente, te he visto que no solo en Puerto Rico, ¿verdad?, hablando de Puerto Rico, no solo te quedas en las compañías de más nombres, Bajalas Independientes, te he visto en Ponce Pro Wrestling. Estoy anunciando allí, dije, ¿no? Oh, nice, estar con ellos, que hay una gama de talentos muy buena, muchos chamacos joven con ganas, son las estrellas del futuro. Correcto. Esto, obviamente, espíritu pro wrestling, que tiene luchadores de todos lados, más luchadores que están comenzando también, que también en un futuro van a ser los que se quedan, porque el cuerpo se echaba y alguien tiene que sustituir. Sí, correcto. Este, y un sinnúmero más de lugares, porque donde te invitan que tú tienes play, tú le caes. Yo no parezco, no, le caes a GZW, le caes a la IWA, la nueva, yo caigo a donde me necesiten, yo caigo si estoy disponible. Nice, nice. Y con todo, siempre con las mismas ganas, o sea, siempre te veo con mucho ánimo, te gusta, se te nota que te gusta lo que haces. Ya. Porque te lo vacila, y eso es parte de, porque hay gente, yo he visto gente que tiene contenido desde hace mucho tiempo y cubren en todos lados, y yo sé que sus intenciones no son malas, son las mejores, pero a veces el ánimo de ellos es como que, ¿sabes? Aquella mesa tiene más carisma que muchos de esos muchachos, y es como que meter un poco más de ganas, ¿sabes? Exacto. Tú tienes que encontrar el happy medium, porque tampoco te quieres robar spotlight de la persona que estás entrevistando, pero a la misma vez el entrevistador le brinda vida, le brinda, porque si tú dices, ¿cómo te sentiste después de esa pelea? Exacto. Que es próximo para ti, así no sé, ah, se entiende, pero eso uno tiene que meterle mucho café antes de... Y cuando tienes un luchador flashy, que tienes my skills, que tú le puedes sacar cosas. Haces la intro y ya, a veces ellos te dejan seguir. Exacto. Tú sabes, y esas cositas pues ayudan y no se pompean, se motivan, ¿no? Para seguir haciendo estas cosas. Ahora, he visto, como mencioné ahorita, está yendo a muchos premium live, a los pay per view, pero shows grandes de Dole Luis, y vas a la... usualmente los días antes al show, ellos hacen como que... Media Day. Los Media Day, y te he visto ahí, te vi con Austin Theory los otros días, te vi con un par de los muchachos, y o sea, has entrevistado un montón de ellos. ¿Cómo, cuando tú vas a esos shows, eso los financia a Luisa Libro Online, te lleva como parte de ellos, o es con...? Entre los dos. Entre los dos. Porque yo también uso el contenido para mi propio canal. Yo tengo mi canal de YouTube, NYC Dimendiva, lo pueden buscar, ya estamos en los 20 mil suscriptores ahora mismo, y yo divido, ¿sabes? Yo blogueo la experiencia, porque yo empecé como fanática, yo tenía un buen trabajo corporate en Nueva York, y cuando llegó la pandemia me dieron el layoff, y ahí fue que yo le metí mano a esto full time. Ok. YouTube era un hobby. Entonces, pues, lo hacemos entre los dos, porque ellos me dan, yo le doy contenido, pero también yo puedo usar de ese contenido para mi propio canal, eso es una colaboración. Es win-win. Ajá, exacto. Está bien, está perfecto, y te lo estás vacilando, y estás yendo a unos shows súper brutales, que dolió el UI. Siempre ha sido buena compañía, pero, dime tú, desde que Triple H ha cogido la rienda, pues ha sido como que un poquito mejor. Por supuesto. Y está más, la cosa moviéndose más, dando la importancia a luchadores que quizá bajo la ala de Vince estuviesen, o layoff, o estuviesen comiéndose el banco. Verdad, que tantos que dejaron ir, pero sí, no tienes toda la razón, la creatividad en la WWE, y la esperanza se nota, los espíritus se ven más altos, hasta en los cuartos, cuando uno va a estar haciendo la entrevista, el talento se ve más alegre de presentarse, de hablarte. Para mí, ahora la WWE tiene un momento brutal, y se ven los números, se ven los ratings, y le están jodiendo el número a AEW, pero AEW, eso es otra historia, porque, mira, pues eso voy a hablar toda la noche, porque eso es como un bote que no sabe para dónde va de momento. Sí, AEW tiene sus ups and downs. Yeah. Y a mí me molesta el hecho de que tienen un talento tan brutal. Un roster que le puede dar competencia a cualquiera del mundo. A cualquiera, a cualquiera. Obviamente, perdón, ellos, no es que deberían enfocarse en competir directo, enfocarse tanto en el WWE. No, ellos tienen que ser una alternativa, no pueden competir, no hay nadie que compita con la WWE, eso dame algo diferente. Eso es un monstruo, que ya está súper establecido, y es como que, como tú dices, sí, déjalos quietos, pero ustedes pueden ser, que lo son, pero pueden ser mucho mejor. Porque cuando empezaron, yo podía entender que sí, que es lo que todo el mundo coge el piso. Tony Khan no es un tipo experimentado en lucha libre, Tony Khan es un buen fanático, y no dudo que es tremenda persona, por lo que he escuchado de él, y que sus intenciones son las mejores, eso está perfecto. Pero, ¿tú crees que Tony Khan, con todo el dinero que tiene, en vez de alquilar, no alquilar, porque no está, de contratar, tanto talento bueno, debería como que ahorrarse un par de pesitos de algunos talentos, y contratar gente que backstage le meta mano, y que le digas, vente Tony, para que vayas aprendiendo, how we do this, para que cuando sea el momento de verdad, corre con la bola. Sí, sí, honestamente, porque mira, el miércoles yo me senté a ver ese episodio, yo lo veo todos los miércoles en mi trabajo con Wrestling Inc., y te dieron tres luchas que las puedes poner en cualquier pay-per-view, y se ven brutales, en el ring, en el cuadrilátero, el problema no es de ellos, pero las historias, ¿sabes? Tienes un pay-per-view en dos semanas, y lo que tienes es una pelea en on the cards, ¿sabes? Hay muchas cosas, y la producción del show como tal, esa es otra, que yo digo, ¿sabes? Tú los ves a ellos cuando se cortan, y yo digo, por favor, que sí, ¿sabes? Yo no entiendo, o sea, eso es cambiar el ángulo de la cámara y ya, son cosas básicas, pero ya llevas tres años, ya no se te perdona, al primer año sí, pero ya contra tu para que te estés poniendo mejor. Primer año y medio, por dar el beneficio a la duda. Mira, yo trabajaba en gerente de negocio, y eran dos años, si quieres un business que es nuevo ahora mismo, el timeline es dos años para que lo hagas, para que salga de baby business. Para que vaya, para que vaya, exacto. Exacto, so ya saliste de eso, tú sabes, y el problema es que ellos tienen una fanaticada que es tan hardcore, que si tú le haces esa crítica, a eso te tiran. No, no, es una ofensa mayor, alta traición. Nosotros lo hacemos en Wrestling Inc, yo hago Wrestling Inc, de hecho, uno de mis co-hosts es Jimmy Cordera, que era un referee de WWF, y él habla mucho porque los referees de WWF son ciegos, parece que tienen un blindfold puesto. Eso sí, son, especialmente el ref de los Young Bucks. Este... Todas esas pelas son tornado, porque uno no sabe quién es el legal, quién es que está ahí, quién tiene que estar ahí, no se sabe nada. No, 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 eso es súper libre, tú peluchas afuera 20 minutos, no hay conteo, no hay nada, tú sabes, no hay ni un aguaje de que está contando. Ni las manos levantan, es como, qué diablo, bueno. Sí, entonces el compañero mío, pues, siendo un former referee, siendo un árbitro... Un tipo con experiencia. Con muchos años, o sea, Jimmy Cordera es un árbitro de muchas resumenias, una de las peleas favoritas de muchas personas, y cuando le hacemos la crítica, tú ves que el chat empieza, todo lo que ustedes hacen es criticar, es criticar, pero lo que queremos es que sean mejor, o sea, yo quiero que toda la lucha, en todo el mundo, yo soy positiva, yo quiero que todo el mundo coma, porque entonces así como yo también, como creadora de contenido, ¿entiendes? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y yo siempre, yo le apuesto a todas las compañías, este, allá, acá, si la lucha va bien, el fanático le va bien, el talento le va bien, y todos ganamos, tú sabes, no hay que estar en constante guerra, si hay un trivialismo de esto y de los otros, es como el equipo, a ti te gustan los Knicks, si a aquel le gusta Golden State, al otro a los Lakers, está bien, pero al final del día, le gusta el baloncesto, pues la lucha libre, yo lo veo de la misma forma, igual que yo, este, y obviamente, si, lamentablemente, el fanático de The W, yo creo que es el más tóxico que existe, están ahí con los de aquí, porque yo tengo, bueno, yo tengo unos, a mí me odian mucho, en el ámbito de la lucha libre, a mí me odian, este, y, y a veces no es ni por mi personaje, es que me odian, por, por, ¿por qué eres tú? este, y nada, yo también los odio, estamos, estamos a mano, este, mutuo, mutuo, sí, sí, se lo dio el sentimiento más real, y más honesto que existe, pues, en eso te entiendo, yo también tengo dos otras que me gustan, sí, pero me imagino que cuando ustedes hacen esas críticas en Wrestling Inc, los masacran en los comentarios, les dicen hasta el mal que van a morir, lamentablemente, literal, y también a mí, yo hago streams en mi propio canal, yo me siento a ver los shows con mi, con mi audiencia, mi audiencia me conoce, o sea, como yo empecé como fanática, lo que yo les digo a ellos es, si tú quieres ver mi lado más profesional, va a ver mis entrevistas, va a ver Wrestling Inc, en mi canal yo me siento, yo como fanática, te voy a hablar de lo que me siento en ese momento, y a mucha gente que no le gusta, porque yo soy bien sin filtro, sabes, lo que te digo es una porquería, que estupidez, que ridículo, o sea, y pues, hay muchas personas que no le gustan, hay muchas personas que le encantan, hay muchas personas que se sientan a verlos simple y llanamente, porque saben que yo voy a hablar, como sea, a la rai, si me gusta, me gusta, y si no, no, pero también todo el mundo, ah, es que tú eres WWE, no te gusta AEW, y yo, explícame, mira, lo último, yo fui a Full Gear, en mi dinero, como fanática, yo no fui como media, yo me senté normal a ver el show normal, I love wrestling, a mí me encanta la lucha, y como tú dices ahorita, yo me aparezco a donde sea, y me lo gozo igualito, sea WrestleMania, o sea un india aquí en Puerto Rico, yo me lo gozo alterito, esa imagen de que, lo que te gusta es la WWE nada más, no la he podido borrar, y es que al principio era lo único que veía, yo entiendo, tú sabes, pero ya llevo siete años en esto, exacto, muchachos, pasen la página, me gustan todas, este, de todo el tiempo que lleva, este, tienes algún, algún luchador o luchadora que hayas entrevistado, que haya sido memorable, que te dice, wow, este día, o lo, salió con una ocurrencia, este, para bien o para mal, pero de esas experiencias que se tatúan en la mente y no se van, ¿tienes alguna de esas anécdotas? Muchas personas siempre me recuerdan, no importa cuánto tiempo haya pasado la entrevista que hice con AJ Styles, porque yo como fanática, todas las semanas tuiteaba, que de ellos, pero de AJ Styles, debe de hueler a esto, y que es mágico, y mira cómo salen los unicornios, cuando él hace hacer el pelo, bueno, yo, yo tuiteaba unas cosas bien ridículas, del pelo de AJ Styles, o sea, cuando lo tengo al frente mío, de todo el mundo me mira, porque allí estaba Sean Ross Sapp, sé que sabes quién es, bien amigo mío, y me dice, le voy a preguntar del pelo, ¿verdad yo? Dios mío, tú sabes, entonces le pregunto del pelo, y él, y ahí empezaba a hablar del pelo, y me dejó, para la foto de la tóndel, y me dejó agajar del pelo, y yo puse eso en Twitter, y la gente se volvió loca, esa es una entrevista, que a mí siempre se me va a recordar, porque yo dije, no, no tenía que verlo, ¿soy AJ es de tus favoritos? Uno de ellos, uno de ellos, pero para ese tiempo de la entrevista, ¿AJ tenía el pelo más largo, todavía tenía el pelo? El pelo largo fue en el Royal Rumble, el del año pasado, ah ok, porque cuando se lo empezó a dejar, tenía como que el Sucker Mom, el Sucker Mom, el Sucker Mom style, ese que era como que, no, ya lo tenía laiquito, ya lo tenía laiquito, y AJ, AJ para mí, ha sido de los mejores luchadores, de los últimos 20 años, que ha habido en un ring, desde, si en AJ, en WA, en el ring of honor, AJ, es como yo digo, cuando, cuando hablo de Roger, Star Roger, tú no vas a dar una lucha mala, de Star Roger, tú no vas a dar una lucha mala, de AJ Styles. Uno de mis momentos favoritos, de AJ Styles, fue estar en vivo, en ese SummerSlam, que él se ganó a Cena, porque no fue que la pelea, estuvo tremenda, fue que lo dejaran ganarse, a John Cena, la, como se explotó, ese Barclays Center, eso estuvo brutal, es uno de mis momentos favoritos, porque es una de mis peleas, favoritas de haber visto en vivo, pero fue el resultado, lo que yo me, nadie esperaba, nadie lo esperaba, nadie espera que nadie se gane a Cena, vamos a ser honestos, hay que ser honestos, cuando AJ llegó, este, que, que si, habían rumores, pero cuando él apareció, en el Rumble, para el año que él apareció, si, que la producción de la WWE, perdón, no sé si voy a hablar, si lo puedes decir, lo puedes decir, lo odio completamente, enseñando la cara de Roman, así, ajá, pero que, la reacción del público, cuando él salió ese día, creo que fue el número 3, el número 3, nunca me olvido, 2016, que una canción nueva, diferente, y, wow, bueno, fue un paro, verdad, está lesionado ahora, entiendo, se rompió un, un tobillo, un tobillo, pero no necesita cirugía, eso, yo espero que le saquen el yesito, haga su rehab, yo espero que no se pierda el resumenio, bendito, porque me lo desperdiciaron, como más el año pasado, yo soy Fleshwood, así que, de pronto recuperación, al fenómeno, que es tremendo, de verdad, excelente luchador, y siempre, siempre es bueno verlo, porque hace unas cosas bien, bien buenas en el ring, entonces, hace poco, te vi ahí con Austin Theory, que es como quien le dicen, uno de los que quizás sea, de los futuros pilares, de la W de Luis, chamaco súper joven, un físico impresionante, un carisma brutal, y un amor en persona, si, todo, para lo jovencito que es, y lo guiyu que se ve así, por televisión, nos trató a todos y cada uno, de maravilla, una pelota de humildad, y un chamego que tiene mucho futuro, se le nota que, que lo coge bien en serio, y que, y que, perdón, me interrumpa, pero tiene el it factor, cuando entró al cuarto, lo notas, lo ilumina, y tú siempre te das cuenta, que entran dos o tres, y tú como que notas, ah, míralo ahí, no, no, cuando él entró, llegó Austin Theory, tiene ese aura de superstar, y no muchos lo tienen, y tú lo reconoces a las millas, desde que lo ves, él lo tiene, definitivamente, creo que sí, porque, de verdad, es muy bueno el chamaco, sabe hacer un, me encanta su personaje de rudo, aunque yo sé que él puede dar mucho más, de lo que le están dando, acuérdate, poquito a poco, poco a poco, él sigue, él está siguiendo instrucciones, lo está haciendo muy bien, obviamente, él era él, él no lo ha escogido de Vince, pero esa historia, le quitó, le quitó un poquito, y ahora, y ahora, para mí Triple H lo está soltando, poquito a poco, poquito a poco, tú sabes, ahora mismo el Chamber, dentro del Chamber, van a defender ese título, él pudo haber puesto a Lunter, que es el que todo el mundo está hablando, no, pusieron el título de United States, con Austin Theory, para mí el Valle Grande, ellos quieren que vean, yo lo vi, que le dicen el próximo Sina, cuando lo vi en persona, cuando pude interactuar con él, yo dije, lo veo, lo veo, a mí no me gustaba, como personaje como tal, no me gustaba, pero, yo sé que tú has tenido que pasar por eso, cuando uno los conoce en persona, ver talento en persona, interactúas con ellos, cambia todo por completo, igual que Dominic Mysterio, ni me empiezas, que es uno de mis favoritos ahora, después de haberlo entrevistado, y lo hizo todo en carácter, y hablamos de la cárcel, el ex con, no, esa entrevista fue mi favorita, de ese viaje que me di para Rombolsa, fue mi entrevista favorita, a mí me gusta, porque él está cogiendo eso, y lo está agarrando de sus largas, y duras ocho horas en una cárcel, demasiado en serio, y lo está haciendo muy bien, y obviamente cuando empezó, está echando más cuerpo también, él empezó mucho más flaquito, y lo está haciendo bien, y lo que me gusta es la interacción con Rhea, y está quedando súper brutal, y yo creo que esa es, ellos, no le quito nada, al nuestro, verdad, al arquero, este, Damien Priest, ni a Finn Balor, que son grandes caballones, pero estos dos en ese grupo, son los que como que, lo elevaron, después que ellos dejaron, después que rompieron con Edge, la historia entre Rhea y Dominic, le llevó ese grupo mucho, de verdad que si hacen una pareja, o sea, es como la pareja dispareja, y están haciéndolo muy bien, sigan, yo espero que sigan, porque a mí me entretiene bastante, y Rhea, pues Rhea, mami, sé que está en Australia, te veo pronto, Rhea está más dura, que la crisis económica, del país, está en otro nivel, literalmente, de verdad que si, es una de mis favoritas, de mis favoritas también, y hace poco, había un reportaje de ella, que estaba hablando como que, el what if, que hicieron como hicieron con Shaina, y pueden hacerlo, yo entiendo que lo pueden hacer, porque uno de esos hombres, trata de luchar con ella, lo hicieron hace poco, un episodio de Raw, pero no los veo, me encantaría, que ella se envolviera, yo quería que la pusieran, en el Men's Rumble, que lo gane también, y vea todo eso, vas para el Chamber, o vas para Wrestlemania, 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 no voy para el Chamber, en Canadá, y no van a hacer, sabes, la WWE, hacer los eventos de la media, que vale la pena, no poner el dinero, invertir y darse el viaje, pues para mí, Wrestlemania, voy a guardarlo para media, el año pasado, yo cubrí todos los Big Four, eso fue algo grande para mí, vamos a ver si puedo hacer, un repeat de este año, y bueno, sermania que va a ser, en California, Hollywood, goes to Hollywood, hay muchas, pero es el Ingo, eso no es Hollywood, la gente va a llegar allí, se van a quedar como, pero, como te digo, hay muchas, verdad, hay muchas incógnitas, de que puede pasar, yo sé que va a pasar, Black and Air Roman, y punto, Black and Air Roman, y el Trayman Chief, vamos a ver, porque otra cosa, tú que cubres, verdad, y haces tu blog sobre, tu recap sobre las carteleras, y lo que está pasando, la historia del año, y del año pasado, y lo que va de este, que es la historia de los usos, Roman Reigns, Paul Heyman, y Sami Zayn, se está quedando con todo, ya pronto viene, el Chamber, que van a luchar, en el hometown de, de Sami, de Sami, como tú ves que, para ti, que predicción, tú le das a eso, yo te voy a decir, lo que yo creo que va a pasar, le estás preguntando, a la persona incorrecta, porque para mí, Roman, puede venir aquí, y darle un espío a mi papá, y yo lo voy a aplaudir, ok, a mí, Roman nunca va a ser nada, mi perro se llama Roman, o sea, la obsesión está en otro nivel, pero, para mí, que el debe de ganarse a Sami, y algo tiene que pasar, entre Sami y Kevin Owens, donde ellos se muevan esa historia, a ellos contra Uso, y que Roman continúe contra Cody, sí, está biased, pero, te lo voy a decir, no, lo que yo creo que va a suceder, es que la lucha va a estar súper brutal, Sami va a estar a punto de ganarlo, y el aliado que tiene Sami, que ahora era su primer enemigo, Jay, ¿verdad? Jay, lo va a traicionar, ok, después que Jay se quede con Roman, se va a quedar con Roman, y eso va a terminar, en los usos, contra Sami y Kevin, en WrestleMania, por los títulos en pareja, sí, me encantaría ver eso, pero la gente, hay mucha historia ahora, mucha controversia, de que no, que no Cody, que Sami, no, Cody ganó el Rumble, esa es la tradición, y la trayectoria, no sería malo, porque yo digo, si tú quieres que Roman, yo no quiero, pero si la gente quiere que Roman pierda el título, tú puedes hacer que Cody le haga el pin a Sami, y así Roman no pierda, porque Roman no ha perdido desde hace tres años, tú no puedes hacer que él pierda así, porque sí, tiene un punto, sabes, maybe un triple, pero para mí, con esa promo que cortaron por Jay, y Cody Rhodes, nosotros vienen, ya yo quiero ver esa pelea, ya la quiero ver, la promo estuvo en la madre, la verdad, a mí me encanta cuando le añaden realidad, a las promos, yo cuando escribía, pues yo soy de los que le gusta usar la realidad, y tocar los botones a la gente, que quizá por eso es mi estilo, es que mucha gente también se lo cree y me odia, pero pues fine, pero bueno, va a estar interesante todo lo que va a suceder, esta es la mejor temporada para la WWE, la temporada de WrestleMania, como ellos le dicen, es la mejor, desde Royal Rumble hasta WrestleMania, la lucha siempre está en otro nivel, porque el Rumble estuvo en la madre, yo creo que, yo no veía un Rumble completo hace mucho tiempo, y este lo vi, y estuvo muy bueno, el de las mujeres, para mí estuvo hasta mejor, a mí también, no sé cómo, para mí también, porque mi crítica mayor del Rumble fue que Cody lo ganó del número 30, y el año pasado Brock lo ganó del número 30, y si él acaba de volver, como que sabíamos que Cody iba a ganar, si me hubiera gustado que me hubieran puesto dos o tres obstáculos más, aunque Gunter es un obstáculo enorme, y tuvo que eliminar a Gunter para poder ganar, pero para mí, tener dos ganadores desde el número 30, dos años corridos, como que, ok, no es que no me haya gustado, pero como que, para mí, they played it safe, fue bien seguro, con los hombres de las mujeres, fue más original, me gustó más. ¿Tú crees que veremos un Gunter contra Brock? Brock Lesnar, por favor. En WrestleMania. Brock es otro de mis favoritos. y que hay ese pase de batón del abusador, el big guy, de Brock a Gunter. yo nunca apuesto en contra de Brock. Nunca apuesto en contra de Brock, pero sería un momento histórico, y para mí, Gunter representa un tipo de persona que se puede ganar a Brock, tú sabes que eso es algo que uno ves a pelear, porque cuando Brock entró a pelear, la mayor del tiempo, la pelea va a ser buena, pero tú sabes quién va a ganarla. Exacto. Ahora está en un feud con Bobby Lashley, ese también me dio 50-50, con Gunter también me siento, diache, Gunter se lo puede ganar, no sé quién va a ganar aquí, eso lo hace bueno. Eso está bien. Tú a lo mejor tú vas a Gunter, pero yo voy a Brock, porque ese es otro de mis favoritos. Yo soy fan de Gunter, o de Walter. Walter, yo no sé ni cuál nombre tenemos que decir. Que ese era, verdad, el gimmick como yo lo conocí, porque él también hizo un cambio impresionante en su cuerpo. Físico. Físico, él bajó muchas libras, él se tonificó, él se puso ready, se ve mucho mejor, se ve hasta más intimidante ahora. Y lucha brutal, es una máquina, es una máquina. No, literal, literal es bueno, y me encantó que llegó desde el número uno y fue el último que lo eliminaron. Hizo un showcase brutal en el rumbo, volveremos a ver qué hacen con él para Resumenia, pero el momento en que él y Brock se miraron, ese público se volvió loco. Sí, fue muy bueno. Fue como trataron de hacer una besta, ¿te acuerdas con, ¿qué ahora este me da IW? Ah, que era uno. Kidley. Kidley. Yeah, yeah, y Brock, pero como que se quedó ahí. Te pregunto, de aquí de Puerto Rico, porque tú estás visitando las carteleras y todo eso, ¿tienes algún favorito, alguien que tú dices, contra este condenado o esta condenada tiene? Wow, tengo un montón. Obviamente tengo unos que ya están muy establecidos. Me encanta todo lo que está haciendo Saban, el nuevo orden en la WWC. O sea, eso me quedé como que wow. Ah, Pedro Portillo, eso es una bestia. Tú sabes, hace poco hice un vlog en Ponce Progreso donde entré a un ring por primera vez a ver cómo se siente y Pedro Portillo fue para, me ayudó al tren, lo vuelvo, ¿sabes? No. No sé cómo ustedes lo hacen, pero el punto es, Pedro, Pedro, me encantó esto. Hoy lo puse, de hecho hoy en Instagram me preguntaron y puse una lista de un montón, es androide con el macabro, me encanta esa pareja, dispareja que están haciendo ahí, showman Mike Nice, esto, Mike Mendoza, o sea, esas peleas que Mike tuvo con Orlando, eso a mí no se me olvida, en el Summerfest, esa pelea, a mí se me quedó aquí, esto que, sí, eso es una masacre, lo que hicieron esos dos. hay muchos, hay muchos, y me estoy gozando de la cena aquí en Puerto Rico, está buena, está buena. Está muy chévere. Entonces, como bloguera, como entrevistadora, como todo eso, fine, como luchadora, never, never say never. Dije que voy a volver porque no me gustó, yo soy bien perfeccionista y no me gustó mi performance, ok, yo dije, voy a tener que volver a coger otra clasecita para por lo menos no verme tan mal, entonces voy a coger otra clasecita, pero ahora mismo estoy haciendo, como te dije ahorita, ring announcing para Ponce Pro Wrestling y estoy gozándome de eso, es nuevo para mi experiencia y todavía los nervios son parte de eso, pero ya poquito a poco estoy aprendiendo el roster y uno se acostumbra un poquito más, pero me encanta. Sí, y es bueno siempre intentar cosas diferentes, sabes, algo nuevo nunca está de más y así que de aquí todo el éxito. De tu bucket list, ¿tienes algo en la lucha libre por ver o por hacer o alguien por entrevistar en tu bucket list? La gente, todo el mundo quiere ver una entrevista entre Roman Reigns y yo porque él es mi favorito, pero eso no debería pasar porque yo digo muchas cosas así vulgares de Roman Reigns. Brock Lesnar, mi número uno Brock Lesnar. Brock, ese siempre ha sido uno de mis favoritos, yo lo seguí en UFC, lo seguí en MMA, y él es un carácter tan interesante que me encantaría poder tener fan de mí. ¿Eres bien fan del MMA también? Sí. ¿Te gusta? ¿Crees que a Antier le robaron la pelea? No tienes ni que terminar la pregunta, fue un robo, fue un robo. Los robos esta semana están brutales, el Super Bowl anoche también, que porquería. Ah, bueno, eso es una sacabuche, eso es muy diferente porque los hijos estuvieron ganando, los hijos estuvieron ganando pero se dejaron meter las cámaras. El UFC no me gustó para nada, bueno, yo vi un montón de tweets y la gente, no vuelvo a verlo, ¿qué es cierto? Y ahora la UFC es más difícil de verla porque ahora tienes que pagar más para ver esos pay-per-view y cuando terminan de esa manera. Pero todo es diferente, en Nueva York hubo un pay-per-view por ejemplo que la compañía de allá no permiten que haya tanta sangre, tuvieron que parar una pelea de Nate Diaz que hubiera podido seguir cuando pelearon por el campeonato de BMF, ¿te acuerdas? Con Matibal. Esa pelea la pararon porque él estaba sangrando mucho y en Nueva York no permiten mucha sangre cuando en Las Vegas tú sabes que Nate se puede, te botan galones y sigue peleando. Es un coliseo romano. En la UFC tienen ese problema que dependiendo de dónde estén y las reglas que ellos tengan que seguir, todo cambia. Yo a veces digo, entiendo como fanático que uno se enoja pero también uno tiene que mirar todos los aspectos de qué llegó a esa decisión. Exacto, correcto. Pero contra, eres fan del MMA, a mí me encanta el MMA y también eso. Ese es mi problema que la gente me ve y yo me digo diva, ¿sabes? Yo te aparezco a todos lados en tacos, entras esto pero me siento y me vas a ver viendo deportes mucho antes que una película de romance y la gente se queda como que, pero como que el look no machea la personalidad. Pero el diva pero tiene el demon primero que el diva. Ah, porque soy mala. ¿De dónde sale el nombre? ¿Quieres que te cuente la historia? Claro. Yo era vlogger diva porque yo escribía antes de empezar a hacer contenido y mi amigo tenía un podcast y me decía, no, tú tienes carisma, tienes que venir. Entonces, él me convenció. Entonces, el día que Dean Ambrose hizo el cashing después que Seth ganó, que para mí eso fue grande porque yo soy bien fanática del SHIELD y los tres tuvieron un campeonato. Históricamente, eso estuvo brutal. Pero Roman y Seth son mis dos favoritos y yo no soportaba a Dean Ambrose en ese momento. So yo, mira, me puse en un rant que él me dijo, ah, la vlogger diva se convirtió en la demon diva. Y ahí se quedó. Se quedó. Porque de ahí en adelante yo siempre tengo mis rants. ¿Sabes? Yo te digo, yo hablo bien, no filtro. Y la gente pues, le gusta eso de mí, pero ese fue el día en que cambió de vlogger a demon y ahí se quedó. De hecho, todavía un amigo mío me dice, me debes, me debes comisiones porque te quedaste con el nombre. Fíjate, y Dean, yo conocía a Dean Ambrose cuando luchó en Puerto Rico. Oh, pero eso era. Eso fue hace mucho tiempo. Y es tan diferente a lo que es ahora, ese muchacho en el cabrón ni hablaba. Ni hablaba. Él llegaba y callaba a una esquina. El que hacía pareja con él, porque yo era los British Militians, el que hacía pareja con él, que ese era británico, ese era un loco. El loco en buen sentido, vacinaba, siempre estaba dando chistes, hablaba con aquel lado, chiste con aquí, allá, y aquel en una esquina, como con carazzo y tal. John es bien introvertido también, la gente no se lo espera porque uno sale y yo, o sea, yo eso lo entiendo porque yo, aparte de todo este mundo, soy bien introvertido, yo no hablo con nadie, ven calla ahí, y después cojo el micrófono y me vean así. te transformas! Hasta mi familia me dicen, embuste. Pero John es bien introvertido, la gente se sorprende cuando uno dice eso, pero es la verdad. Es la verdad, es la verdad. Pero cuando estaba como Dean, para mí él se sentía force, se sentía como que lo estaba en ese carácter que él no era, tú lo ves, era como John Moxley, eso es exactamente quien yo pensaba que él era. Dean Ambrose se sentía como una versión corporal de John Moxley. Sí, sí, una versión de esta... Inventa, inventa, escrita, escrita, escrita. Exacto. Aunque excelente luchador y yo sé que él puede... Y a mí lo único que critico es que por qué tienen que estar sangrando en todo. ¡Headlock! ¡Ay, pofua! Mira, yo tengo una broma en mi canal, cuando yo hago los watch-alongs, que si yo Moxley sangra me doy un shot. Y la gente dice, todos los miércoles nos vamos a chagar gracias a Moxley. Le quita, por ejemplo, este miércoles, y no solamente Moxley, este miércoles pasó donde vimos a Takishta se cortó, cuando en Jeff le dio... Entonces, cuando tuvieron la lucha brutal entre... ¿Quién fue Rush y Brian Daniel? Que Brian sangró de verdad. Ajá. No tuvo el mismo efecto porque ya vimos un montón de sangre antes que no fue necesaria. Y yo no tengo nada en contra de sangre. Hello, te dije, el primer feud que yo me acuerdo es Carlitos Colon y Abdullah de Buchen. A mí la sangre me dio muy molenta. Si tú creciste en la lucha de Puerto Rico, la sangre no te va a afectar. Exacto. Pero yo quiero que la sangre signifique algo. Claro. Y cuando la estás viendo en cada lucha como que... Sí, le quita, le quita. Le resta bastante porque es para los momentos especiales y los feudos especiales que cuando pasa pues ahora sí vamos a darlo con todo lo que encontremos. Este... De las mujeres luchadoras que has entrevistado en Estados Unidos, ¿cuál ha sido la más... ¿cuál es la más fun y cuál es la más bicha? ¡Ay, a rayos! Tú sabes que, gracias a Dios, ni aquí en Puerto Rico ni en los Estados Unidos nunca nadie me ha salido así. No, una vez, no voy a mencionar nombres, alguien no quería que lo entrevistara a un luchador masculino porque yo era más alta que ellos. ¿Allá o aquí? Aquí. 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 Pero... Lib Morgan fue muy divertida de entrevistarla. Nikki Cross es excelente en cuestión de respeto. O sea, el año pasado yo estuve allí y ella me dijo eres la única mujer en este cuarto haciendo entrevistas y quiero que te des cuenta de ese momento y yo me vas a llorar no me saques del game, ¿ok? Bianca Belén tuvo la oportunidad de entrevistarla dos veces y esa ha sido una que ha crecido en mi lista y ella se lo ha ganado empezó en la nada y sigue y sigue y conocerla en persona y ver lo humilde que ella es. Esa ella me encantó entre ella y Bianca me llaman. Este... Porque yo he escuchado, he escuchado, aunque ya no está ahí. No, no, no. La que se la... Mercedes... No es la baja. Dicen que no es muy simpática, querida. Yo vi una interacción entre ella y un fanático en el cual ella le negó y era un fanático un baby, un nene chiquito y yo dije, coño, pero estaban en el lobby del hotel. O sea, yo también entiendo que uno tiene que respetar, pero si tú dijeras que son los adultos que están ahí. Los annoying drunk fans. te ve y se emociona y coge para donde ti que los papás no le dieron brin ni de pararlo porque la reconoció. Pero eso fue... No me acuerdo cuándo fue eso. Creo que fue el rumbo del año pasado que todo el mundo se enteró de dónde se estaban quedando. Yo me estaba dando ese mismo hotel y yo no lo soportaba y no era ellos. Yo me imagino lo que ellos tenían que pasar tratando de entrar y salir de su hotel. Pero esa ha sido la única interacción. También he escuchado historias positivas de personas que la conocen personalmente. Yo no he tenido la oportunidad de entrevistarla. No te sé decir, yo te hablo de la única interacción que yo he visto y que yo me quedé como que... Pero acababan de llegar, estaban cansados. Tú sabes, eran las 12 de la noche. Sí, sí, es tarde, está como un desplocado. Ella está esperando el elevador también, sobre la que estaba ahí jangueando. Pero las mujeres que yo he entrevistado, todas han sido un amor. Un amor. Un amor. Nice. Déjame ver aquí. Te ha tocado entrevistarla a Seth, a Seth Rollins. No lo he entrevistado, pero lo conozco. ¿Lo conoces? A mí me gusta mucho su trabajo. Uno de los mejores es mi tercer favorito. Desde The Ring of Honor me gusta, de Tyler Black. Tyler Black. Me gusta su trabajo y lo que ha crecido en todo. Ha hecho todo ya en WLU. Sí. Ha hecho todo. Todo. Y mucha gente el gimmick de ahora no le gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. Porque es Halloween. Es burlón, es Halloween. Es a veces como que no lo entiendo. Yo creo que de eso se trata, de que tú no sepas por dónde viene. No. Y de momento de te sale con una de las deli, qué sé yo. Para mí esto es el mejor trabajo que él ha hecho y no le han puesto un título. Bueno, le pusieron el de los Estados Unidos ahí como por un mes, pero eso no cuenta. Sabes, título principal, no lo hemos visto desde hace en años y no lo necesita. A veces hay talentos que tienen un buen gimmick y su trabajo es tan bueno que no le hace falta tener un campeonato encima. No le hace falta. De hecho, este resumenio me gustaría verlo contra Logan Paul. Sin campeonato, pongo contra Logan Paul ahí a ver porque Logan Paul ya, aunque no lo soporte o no lo soporte, como luchador el tipo da. En las tres luchas que lleva, lleva de 3-3. Ya. Haciéndolo súper cabrón. Chabón coge un atleta, el canito de dorado de Maguayo, como yo digo. El carito de Maguayo que está ahí dándole. Y lo está haciendo súper bien, lo está haciendo súper bien. Vamos a ver, eso es una buena... Sí, porque mira, para mí Roman es muy bueno y ha crecido mucho como luchador dentro del cuadrilátero. Pero para mí, Seth le va a dar mucha mejor lucha de lo que le dio Roman. Y si él se votó así con Roman, imagínate lo que pudiera hacer con Seth. Tacho, yo la quiero ver. De verdad. Él la eliminó, Logan Paul eliminó a Seth en el rombo, eso se me quedó asquillo. Sí, quizá por ahí estén cocinando algo para el futuro. uno de mis favoritos, uno de los primeros favoritos míos desde que lo empecé a ver. Nunca se me olvidó que mi sobrino quería enseñarme porque yo era nueva, tú sabes, él quería que me enamorara de John Cena, yo no soportaba a John Cena, ese tipo no me gusta. ¿Quién soporta a John Cena? Y me enamoré de Seth Rollins, me enamoré de Brock Lesnar, me enamoré de Roman Reigns y con esos tres me he quedado desde el principio todavía siguen siendo mi favorito. Esos son los que son en tu lista. En mi lista ahora mismo, Seth, Roman y Brock. Ok. Nítido. Bueno, en Puerto Rico hay mucha lucha libre, hay muchas cosas por cubrir, está por ahí, ya se está sonando la W de Lucía, está sonando el aniversario 50. Llegar a 50 años como compañía es de admirar. Sí, ponte a pensar, resumenio de mapa para el 39 y W de Lucía para el 50. Sabes, es mucho tiempo, son compañías que si tú te pones a ver mundialmente las compañías Longevas, aunque el WWE Resort Mania es un evento que se hizo ya para los 80. Aunque la WWF empezó desde los tiempos de blanco y negro. Yeah, literal, bueno, legalmente WWE cambiaron el nombre en el 98, si no me equivoco, pero llevaban conociendo ese WWF antes de eso. Desde el papá de Vince y el papá del papá de Vince, que es el de la señora Guácara, está compañías Longevas como Consejo Mundial de Lucha, que yo creo que es el papá y la mamá de todas de 80 y pico de años. Está New Japan, Old Japan, que son Old Japan mayormente que es la más Longeva. Y hay que mencionar W de Lucía en Puerto Rico que, como le dicen mucha gente, la universidad que han pasado sin número de luchadores de todas las compañías, incluyéndome. Yo he tenido dos apariciones en W de Lucía en mi vida. No han sido las más controversiales, pero cuentan. Y nada, ya mismo vienen ellos por ahí con su aniversario. Espíritu Dojo está haciendo unas carteleras brutales en su dojo allí y los talentos están cada día, ¿verdad? Metiéndole ganas, Ponce Pro Wrestling le está metiendo ganas. Ido Luan, que sabemos que a Ido Luan no le gusta la prensa, no es Ido Luan, es la barbarita de la lucha libre. Voy a la humanidad, pero están haciendo... La I es de introvertidos. Sí, la I de introvertidos. Introvertidos y Resident Association. Bueno, están haciendo un trabajo excelente también y de verdad la gente está llegando así que... Y más la YCW que vuelve de nuevo, ahora es la... EWA. EWA. Que está también. Evolution Resume Alliance. Y las demás que se me olvidan, no se ven chismen, pero éxito a todo el mundo y manténganse haciendo lo que les gusta. No se lesionen, haganlo bien y por la oliguita. Este, para ir culminando DIME UNDIVA, ¿dónde la gente te puede conseguir, los que quieran salir de tu blog, de tus redes sociales, los que quieran escribirte, si quieren, mira, para que cubra mi evento acá, para que venga de acá, ¿dónde te pueden conseguir? NYC DIME UNDIVA, eso es en todas las redes Instagram, Facebook, YouTube, estoy tratando de meterle un poquito más de mano a Facebook porque lo abrí hace poco, pero YouTube es donde le meto mucha mano, en Instagram, mándenme un DM, el email es nycdimendiva a gmail.com, también como ya mencionamos, lo pueden conseguir por Lucha Libre Online, ahí es donde ven más mi contenido de entrevistas en español, Wrestling Inc, si les gusta ver los contenidos en inglés, estoy en todos lados. Estoy en todos lados. Yo por lo menos la sigo mucho lo que es Twitter, que es de las plataformas, que más yo utilizo y yo creo que Twitter es la plataforma de Lucha Libre que más se mueve para cuestión de lucha, donde las cosas corren a las millas en Twitter, si usted no tiene una cuenta de Twitter, abra una y te vas a enterar y te vas a reír de un montón de lo que harás que se inventan y de todo lo que sucede, en menos una te vas a enterar que en Twitter lo que no pasa y no está en Twitter no pasó. Eso es así. De verdad, un millón de gracias por estar aquí con nosotros, ha sido súper brutal. Espero que te la hayas pasado bien. De show, aquí me quedan hablando de Lucha contigo toda la noche si me dejan. Y que se repita, que se repita, ya sabes que este es tu casa también. Saludos a todos los muchachos de Lucha Libre Online. Por supuesto. Y respeto siempre a ellos. Ya saben, pueden buscarlo en sus redes sociales, en sus blogs, en sus reseñas que hace de las compañías. Son muy buenas, yo he visto algunas cuantas y sí, se va, no es la profesional, es la fanática y está tirando ahí sapo y culebra por la boca y vacilando a la misma vez, pero bien chévere, búsquenla, no se van a arrepentir. NYC Demon Diva en las redes sociales y en su blog. Ha sido NYC Demon Diva, yo soy Témin Rivera, en un episodio más de La Vuelta, un podcast con actitud. Nos vemos en la próxima, amigos.